Pues, buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En este caso, ojalá, se fueron cuatro, ya después del lanzamiento de Battle for the Boss Force, que ahora vamos a ver qué tal han ido las críticas de... vuestras críticas y todo esto, a ver qué tal ha sido recibido el DLC y mi opinión al respecto, ¿no? No mi análisis en concreto, pero sí que daría un poco mi opinión, mi visión de lo que pienso sobre el resto de los comentarios, ¿no? Bueno, como digo, un diario de desarrollo bastante escueto, en el que hay algo de telemetría, es decir, algo de datos, de información, de estadísticas, sobre cómo ha sido el lanzamiento del juego, ¿no? Dice, la última semana lanzamos Battle for the Boss Force y llegó a estar en el top uno de ventas en Steam a la hora de su lanzamiento, y eso sin tener en cuenta las reservas, así que la idea de este pack de países, de este Country Pack, ha sido un éxito, o así lo califica Agile. En fin, para los que... bueno, vamos a ver un poquito telemetría de estos primeros días después del lanzamiento. Estamos viendo un gran incremento de jugadores en aquellos nuevos países. Tras el lanzamiento, Alemania sigue liderando el país más jugado. Esto es curioso, que aún acabando de salir Battle for the Boss Force, el país más jugado sigue siendo Alemania. Sigue sorprendiéndolo. Y una vez se lanzó el juego, Versoferion 4, allí en 2016. El 40% de personas jugaban con Alemania, y ahora es un 20%. En segundo lugar, el país más jugado está siendo Turquía, con un 16%, seguido de Grecia, con un 10% y la Unión Soviética, con un 7,4%. Bulgaria es el país del nuevo DLC menos jugado, con un 7% de jugadores escogiéndolo como su país. En fin, vamos a ver los focos que está escogiendo la gente. Un tercio de los jugadores de Turquía traen de vuelta al sultán, comparado con un 48% que decide que la República debe permanecer y empiezan a jugar con las tres facciones. Un 12% intenta crear su propia facción, integrar los Balcanes, y de los jugadores que optan a unirse a la guerra, muchos se unen al eje, mientras que unos pocos consiguen reunir a los poderes centrales, aunque solo un 11% ha conseguido traer de vuelta la camellería, las unidades de camellos, así que bueno, la era de los camellos parece que ha pasado. Con Grecia parece que la monarquía está en crisis, un 73% opta por traer de vuelta a los republicanos exiliados, aunque más de dos partes han decidido que comprometer a los monarquistas es una falta de principios bastante de mal gusto. En fin, no quiere apoyar solo a un rey, así que un 43% ha continuado reviviendo la águila de dos cabezas en un intento de restaurar el Imperio Bizantino. Bueno, interesante, ¿no? Debemos recordar a la gente que acabamos de lanzar un juego completo en el que puedes jugar con el Imperio Bizantino desde el comienzo. Solo lo quiero dejar por ahí, obviamente, pues se refiere a Crusader Kings 3. En Bulgaria parece que la monarquía ha decidido volver, ya que en torno a dos tercios de los jugadores le dan poder al zar. Un número similar ha permitido al zar formar el gobierno antes incluso de elegir reforzar la dictadura realista o incluso reunir o preparar un accidente desafortunado para el zar Boris. La vasta mayoría ha decidido hacer un complot contra el zar, mostrando que incluso los jugadores de Hearth of Iron tienen la mente correcta para jugar a Crusader Kings 3. La vasta mayoría de jugadores ha decidido que debe volver el zar Fernando I y de forma quizás sorprendente considerando que la alternativa es literalmente un chaval. Les voy a poner esto. Por otro lado, hay una clara preferencia por la Federación de Repúblicas Balcánicas Socialistas que ha sido elegida en torno a siete veces más que la alternativa. Quizá a la gente no le guste Stralin, bueno pues ahí está, más de un 10% de las partidas esto termina con los Balcanes completamente unificados. También están teniendo en cuenta un montón de feedback sobre bugs y otros problemas, de hecho ya han salido, si no me equivoco, dos parches, lo que ya lo han lanzado, un Hotfix y otro que está en beta abierta. Y como hicimos en otros momentos, vamos a traer una beta abierta, bueno pues ya está disponible, vale, pues si alguien tiene curiosidad, con un número de correcciones de bugs y otros cambios para solucionar muchos de los problemas más criticados, ¿no? Así como el tiempo gastado en resolver las cuestiones políticas en el rol de Focos Turco y esperamos que este parche esté disponible pronto, ¿no? Bueno, en fin, ahora dicen que va a haber un descanso de diarios de desarrollo, que ya lo siguiente que sepamos empezará a ser del siguiente DLC, que ya será la siguiente gran expansión y del parche de Barbarosa, que bueno ya sabéis todos que está bastante, no confirmado, pero la gente ya da por bastante por seguro que va a traer el esperadísimo rework de Italia y la Unión Soviética, que bueno ya sabéis que hay muchas ganas, y que dicen que no, esperan que no haya tanto parón de diarios de desarrollo como el que hubo entre la Resistance y Battle for the Bosphorus, que la verdad que fue bastante largo, pero bueno, deben ya bastantes meses trabajando ya en el siguiente parche barra expansión, o sea que técnicamente, o sea obviamente va a llegar el año que viene, o sea, aquí no me haría falsas esperanzas, yo lo esperaría para abril, el año que viene probablemente, pero bueno, ya veremos en principio eso, debería traer artwork de Italia y de la Unión Soviética, así como centrarse en alguna zona, ¿no? Así como mecánicas nuevas, que bueno, vamos a ver que esto ha sido algo bastante criticado de Heroes of Iron Quad, de Battle for the Bosphorus, precisamente la ausencia de mecánicas nuevas, que este DLC es puro flavor, algo que yo he visto como algo muy positivo, y he hablado de esto muy positivamente a lo largo de todos los diarios de desarrollo, pero parece que a la gente no le ha gustado, ¿no? La gente está considerando este DLC malo por no ser importante, por no ser necesario, porque no trae mecánicas nuevas como sí que pasaba en otros DLCs previos, ¿vale? Entonces vamos a dar algunas críticas, en general ya sabéis que las críticas más lógicas me suelen parecer las relacionadas con bugs o productos incompletos, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí tenemos por ejemplo a Tio Medic que dice una mierda de DLC, si lo vais a comprar por Turquía, cosa que muchos harán, no recomiendo para nada, es un asco el árbol de Turquía, es muy largo y tiene cosas que no tienen sentido, por ejemplo, tiene su enfoque de restablecer Austria-Hungría en 1939. Aparte que si no tienes el DLC de los espías, los kurdos se van a revelar cada vez que puedan. Bulgaria tiene un enfoque más interesante, pero tampoco es la gran cosa, igual que Grecia. Bueno, pues esta crítica yo creo que no hay nada que extraer, o sea, el tipo, pues, no le ha parecido que el DLC esté a la altura, ¿no? Que los árboles de focos no son muy buenos y allí pues la verdad que hay poco que decir, ¿no? Esto es su percepción, no sé hasta qué punto esto será generalizado, que los árboles de enfoques no han sido buenos. ¿Qué breve es esta canción? La verdad, no sé, yo con Turquía, la verdad es que yo tampoco he podido jugar mucho al DLC, entonces tampoco sabría decir, ¿no? A ver qué pensáis vosotros, decidlo en los comentarios, si estáis más o menos contentos con el DLC. Otro DLC, pero le faltó una actrización de Italia en Unión Soviética, Japón también es una opción. Bueno, también os digo que no sé hasta qué punto spamearlo de Italia y la Unión Soviética en cada cosa que hace Paradox, pues, tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. El nuevo DLC no funciona, los árboles de focos de los países de los DLCs previamente dicho no funcionan correctamente ya que son árboles de focos genéricos. ¿What? No. Aquí está Álvaro Pamar que dice, tres árboles de interés nacional para un DLC, es una auténtica tomadura de pelos, ni cambio en el sistema de combate, ni nuevas funciones, ni absolutamente nada, por casi 10 euros. Encima es, a eso le añadimos que no están nada bien diseñados, pues ya es un cachondeo. El retoque del árbol de Yugoslavia y Rumanía ya es el culmén del DLC. No los han alterado apenas. En resumen, solo los compraría en caso de rebaje y por tener árboles propios de todos los países. Vale, yo creo que aquí está un poco el quiz de la cuestión de lo que me parece que no se ha entendido bien que era este DLC, ¿vale? En el sentido de que este DLC es un DLC de puro flavor, o sea, precisamente el que no traiga mecánicas nuevas a mí me parece algo bueno, porque convierte esto en un DLC opcional. Es un DLC que solo vas a comprar si quieres tener o todos los DLCs o quieres tener flavor en la zona o te apetece jugar en esa zona. Pero no es un DLC obligatorio. Y eso está bien, ¿no? Porque Death or Dishonored, o sea, es que imaginaos que este DLC, poneros en el caso, no sé qué tal están realmente los árboles, ¿vale? Pero poneros en el caso de que los árboles de Turquía, Grecia y Bulgaria fuesen una mierda. Imaginaos que es así. Pero el DLC te ha metido una mecánica nueva de pago. Y dirías, joder, me tengo que comprar este DLC que es una mierda por esa mecánica. Me tengo que gastar 10 euros en un DLC por una mecánica, ¿sabes? Entonces, ¿no es preferible que las mecánicas vengan en los DLCs grandes y que estos DLCs que son puramente cosméticos no tengas ninguna obligatoriedad de comprártelo? Que solo te lo compres si quieres jugar en el área, quieres tener más flavor o quieres directamente apoyar el producto. Es que, precisamente, criticar que no tiene nuevas mecánicas, cuando me parece que ha sido lo bueno del DLC. Tío, pues, no sé. A ver, que es mi visión también un poco, que aquí si la gente quiere que metan mecánicas en todos los DLCs, pues, yo tampoco puedo hacer mucho al respecto, pero siendo Catch You Better for Victory y Death of Dishonored, pues, seamos sinceros, ¿no? No han sido los mejores DLCs de Hell's Fire on 4, no son los mejores DLCs de Hell's Fire on 4, pero tienes cierta obligatoriedad de comprártelos precisamente porque te meten alguna mecánica nueva. Entonces, para mí eso es una mierda y que hayan cambiado eso en Battle for the Bosphorus me parece algo muy bueno. Y luego, respecto a lo de Yugoslavia y Rumanía, los cambios no eran principalmente en los árboles de enfoques, no sé si es que se refiere a eso, pero tienen mecánicas nuevas y nuevas interacciones con otros países. No digo que sean la caña, ¿vale? Pero, coño, les han cambiado algo más de los árboles de focos, creo que es un poco injusto decir esto, ¿no? Y obviamente, pues, si te lo quieres comprar de rebaja por 5 euros o por 6 euros o por lo que sea, pues, estás en tu derecho, ¿no? Aquí nadie. Aquí tiene Durum doble carne sin tomate y sin cebolla, amigo. Me acaban de dar ganas de comerme un kebab, maldita sea. Los árboles de focos están rotos, no funciona. Un DLC espectacular, funciona correctamente, aporta un contenido necesario y hermoso. Gran trabajo de Paradox, como siempre. Espero que le dañan DLCs del Báltico y los países nórdicos. Yo lo que digo, o sea, entiendo que los problemas de este DLC puedan venir porque haya gente que piense que los árboles no están bien o no están a la altura, eso me parece perfecto y tal. Y luego, por supuesto, el tema de bugs y el tema de equilibrios, pues, son cosas que pueden corregir con los parches, así que tampoco me preocuparía en absoluto, ¿no? Yo creo que el problema grande sería probablemente ese que los árboles no estuvieran muy bien o alguna cosa del estilo, ¿no? 52% de críticas positivas, la verdad, que me parece muy, muy bajo para lo que esperaba de este DLC. Más cuando venimos de la Resistance, que tampoco ha tenido las mejores críticas del mundo. No sé si... No sé dónde estaba la Resistance. Aquí. Esto está en un 54 y Battle for the Bosphorus en un 52. Yo realmente es el primer DLC que no termino de entender por qué está teniendo críticas mediocres. Yo creo que la gente quizá no había comprendido mucho lo que deberían ser los packs de Flavor. Y lo que me sabe mal de que se lleve tan malas críticas es que probablemente el siguiente Country Pack, el siguiente pack de Flavor para Herciferon 4, seguramente para que la gente esté más contenta, visto lo visto, le metan mecánicas. Y eso hará que sea obligatorio hacerse con ellos. Lo cual perderá el espíritu de que debería ser un pack de inmersión de puro Flavor que simplemente fuese opcional. Es que imaginaros, por ejemplo, los DLCs de inmersión que van a hacer en el Crusader Kings 3. Que en teoría van a ser eso todo cosmético. Música, ropas, ese tipo de cosas. Imaginaos que de repente te empiezan a meter alguna mecánica. No es como que pierde la gracia. Pienso, eh. Que insisto, esto es mi opinión, tío. O sea, podéis pensar totalmente distinto. Podéis pensar que los DLCs tienen que tener mecánicas siempre. Y que es iluso pensar lo contrario. Pero aquí ha demostrado Paradox que puede hacer un DLC sin introducir mecánicas. Y esto es algo que yo llevo defendiendo mucho tiempo desde Imperator Rome. Prácticamente un año, ¿no? Llevo diciendo esto en mogollón de diarios de desarrollo. Y Paradox ha demostrado que puede hacer DLCs sin introducir mecánicas. Y que el precio tampoco es una locura, ¿sabes? O sea, que son 10 euros. Quiere decir, no soy rico, pero yo creo que me puedo plantear, ¿sabes? Comprar este DLC. Si si me gusta el juego, ¿no? Que es un poco a lo que voy. En fin, no sé qué pensaréis vosotros, tío. Pero a mí si si Paradox acaba cambiando la dirección de estos DLCs y les empiece a introducir mecánicas, y por ello se lo quitaría a los DLCs principales, a los DLCs grandes, a los de 20 euros, a los importantes, me parecerá un fracaso de algo que se estaba haciendo bien bajo mi punto de vista pasa a hacerse mal. Insisto, ¿eh? Yo creo que esto está siendo un error de la comunidad verlo así. Si al menos están siendo por eso las críticas, ¿eh? Que insisto, si son porque los árboles de focos no son muy allá, ahí me cayó la boca. Ahí no tengo absolutamente nada que decir, ¿vale? Porque eso ya no es tan subjetivo. Pero el hecho de que falten mecánicas, tío, no sé. En fin, esto es todo por este vídeo, chicos. Espero que sea resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.